Están buscando nuevos talentos que podrán ser parte de las fuerzas básicas del club de fútbol sóccer con más identidad en el estado. Cafetaleros de Chiapas. El objetivo de esta rueda de prensa es anunciar y transmitirles el arranque de un torneo muy importante para nosotros, el más grande en la historia de nuestro estado, para captar y para escautear al talento chiapaneco. Ha sido uno de los objetivos que siempre ha tenido este club. Este lunes, Soe Water y Cafetaleros de Chiapas realizaron la presentación oficial del torneo Soe Water, que iniciará el próximo sábado 17 de junio. Será el más grande de la historia de Chiapas, pues se realizará de manera simultánea en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, Tonalá y Motocintla. Hemos retomado una alianza comercial que ya teníamos tiempo atrás, desde Tapachula, cuando estábamos en Tapachula, y que es muy importante y reconocible que Soe Water Sport esté apoyando y nos esté apoyando de esta forma para poder hacer y poder lograr este gran torneo. El torneo contempla las categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18 en la rama varonil y Sub-14 libre en la femenil. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse con los ocho coordinadores de cada zona, o bien al número 961-668-6058. Al correo marianasolis arroba cafetalerosdechiapas.com.mx Seguiremos en esa batalla, en esa lucha por darle más éxitos profesionalmente hablando al Estado, con otra temporada más en segunda división, buscando conseguir el título que se nos ha negado en los últimos años, como ustedes conocen, cuartos de final, semifinales, una final perdida, pero no vamos a dolar o a que se caigan esas esperanzas, al contrario, hoy estamos más fuertes que nunca. A la par del torneo, Zoe Water también se realizarán clínicas para entrenadores, jugadores y padres de familia, mismas que serán impartidas por entrenadores y exjugadores del fútbol profesional, las cuales, al igual que el certamen estatal, son totalmente gratuitas. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Gracias. Gracias.